Producir el Diamante Presenta Este sábado 6 de Julio Julio 6, 2019 En el Super Bailazo En United Steel Workers of America En el 53 Isley High Street Middleham, Pensilvania Se presenta solo para ti Marín de Jesús y sus bachaderos Comando 7 Comando 7 Comando 7 Marín de Jesús y sus bachaderos Comando 7 Comando 7 Comando 7 Y alternando eres lúcido con toda su buena música Y los cuaches de guerrero Prepara ya tus maletas Prepara ya tus maletas Que no te van ¡Los cuaches de guerrero! Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte Y no podré encantar Los máximos exponentes de la música grabada Sonido Astro Boy Sonido La Sombra Sonido Bocambo Y sonido Dibaleo Boletos en taquilla Mujeres solo 15 dólares Hombres 20 Pero antes de las 9 Todas Todas las mujeres entran totalmente gratis Las puertas abren 8 de la noche Y hasta las 3 de la mañana Para más información al 484 951 28 23 Y al 908 343 43 60 Promociones Diamante presenta Está solo para ti Marín de Jesús y sus bachaderos Comando 7 Los cuaches de guerrero Sonido Astro Boy Sonido Astro Boy Sonido La Sombra Sonido Bocambo El sonido Dibaleo En United Steel Workers of America En el 53 East Lehigh Street Middleham, Pensilvania Estos sonidos 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 Estos sonidos